Willy Wonka Collection de Sheikland ¡Dégalos de Sheikland! ¿Quieren ver de qué se trata? Quédate ahí La primera es... ¡Ay! ¡Famosa paleta de maquillaje de Willy Wonka! Sí, mi gente, la fábrica de chocolate Yo estoy tan emocionada ¡Miren eso! Está de infarto Miren, miren, miren esto No, pero es que yo tengo que mostrarle todo eso Vamos allá Miren, así es cómo se ve Miren qué belleza Miren la plaquita Aquí tienen unos stickers Y vamos a mostrarle uno a uno cada cosita de estas Lo primero es este Violet Flush Blush Miren el color Vamos a probarlo A ver cómo se ve Un poquito por aquí Like, comparte y comenta Yo quiero y estaré regalando una paleta ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Qué olor tan rico! Es una mezcla así como de chocolate, raspberry Vamos a ponerme el otro lado Y así me quedó Mi blush Me puse un poquito aquí y acá Miren qué hermoso Lo próximo es un cocoa y un bálsamo labial Miren qué bello Aquí todo es como que en forma de chocolate Así como que Como que te lo quieres comer Vamos a ver cómo se ve ¡Miren esto! ¡Oh! Tengo que olerlo ¡Oh! Miren esto es puro chocolate O sea Me lo puedo comer Vamos a ver cómo se ve Miren eso Bálsamo labial Miren qué brillo ¡Me encanta! Lo próximo, mi gente Es esta barra de chocolate Se llama Wonka Bar Que realmente sí parece un chocolate Y es una paleta de sombra Trae esta hermosa brochita Miren qué bella Miren Vamos a probarla Miren qué bella Viene así Déjenme enseñarles los colores Miren Hasta el plastiquito de adentro Miren como dice Willy Wonka Y le muestro ahora Estos son los colores Me muero Son mis colores favoritos Miren Pegan Con mi tono de piel Y de verdad que no sé Ni cuál usar Vamos a ver cuál me pongo La verdad que no puedo empezar Sin decirle que Oigan Hasta esto huele a puro chocolate Es que parecen como que barritas Miren De diferentes sabores de chocolate Y vamos a empezar con el mate Con este Para darle un colorcito A mi párpado Que sirva como base Para entonces Darle otra tonalidad Vamos a usarlo así clarito Ok Ya me puse el malt aquí Ahora voy a usar un poquito De dark chocolate Que es este que está acá Para darle un poquito Como de profundidad Me lo voy a poner Como por aquí Y lo voy a difuminar Ok O sea Miren cómo se ve Esa sombra O sea Súper re que te pigmenta Nada más miren Con un poquito Que me puse Y me voy a poner Un poquito aquí Del golden ticket Ok Vamos a ver cómo se ve Miren eso O sea Mejor de ahí Se daña No puedo con esta paleta Voy a infartar Y lo próximo son estos Tres coco aquí Lips duo Que traen su delineador Y su gloss Ok Así que vamos a verlo Ok Vienen así Miren son así Liner y el lip gloss Y miren los tres colores Que traen Y los tres liners Así que yo me voy a probar Estos Ok El liner viene así Y se saca así Como una rodita Vamos a Primero a delinearme Ok Ya me delineé un poquito Ahora vamos a ponerme Un poquito de este Ay Dios mío Esto huele Increíblemente Ustedes tienen que Te juro que esto Tiene que tener chocolate De verdad Miren qué belleza Y este es el resultado final Con esa hermosa paleta Que me dejó Infartada Enamorada Me dejó loca Y otra cosita Que por poco se me olvidó Mostrarle La sorpresita De la paleta De maquillaje Esto sí que me sorprendió Porque esto no lo trae Ninguna paleta Mis amores Y esto ¿Qué ustedes piensan que es? ¿Qué ustedes creen que es esto? Parece un lips ¿No? Pues no Es un perfume De chocolate Ay Dios mío Esto es para que Cuando tú te pongas Este maquillaje Y este perfume Te van a querer comer Completo Así que Asegúrate de salir Con tu pareja O tu novio Porque te van a comer Así que No mi amor Vete por la tuya En verdad que el precio Está súper mega increíble ¿Ok? Y el otro regalo Es otra colección De maquillaje Que está de infarto Que es de la película Cors Pride Y este te lo muestro Completo Este Tiene dos pisos Abajo también tiene Otras cositas Este te lo muestro Completo El video lo hice Y lo subí En mi otra cuenta de TikTok Que está etiquetada Abajo de este video Que es Ken Kimberley Que es la cuenta primaria Así que Vete a ver el segundo video Por ahí Espero Ah Recuerde Muy importante Esto está a precio Miren Súper económico Pueden comprarlo Todas las de las dos Colección individual Pero también Está la colección completa Así que Ve por la tuya En Chile